Para muestra un botón, queremos a Karina con mucho sabor Oh Nariño, tapiz de retazo, oh tierra de mujeres hermosas Oh Nariño, tapiz de retazo, oh tierra de mujeres hermosas Y por eso esta cumbia te canto, porque sé que tu pueblo la goza Y por eso esta cumbia te canto, porque sé que tu pueblo la goza Eres dispensa del sur de mi país Eres dispensa del sur de mi país Aquí donde Colombia comienza, el cadera es celoso por ti Aquí donde Colombia comienza, el cadera es celoso por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Sofonía, está llegando la guaneña y su tribu Tu pueblo con manos laboriosas, ejemplo de trabajo y cultura Tienes donde mujeres hermosas, hay el cóndor de plaza a su altura Tienes donde mujeres hermosas, hay el cóndor de plaza a su altura Eres dispensa del sur de mi país Eres dispensa del sur de mi país Aquí donde Colombia comienza, el cadera es celoso por ti Aquí donde Colombia comienza, el cadera es celoso por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Equipiales, mamonita, Pascal, con mucho sabor Anda Eres pueblo de miles de sonrisas Conocido en el mundo por las dos Eres pueblo de miles de sonrisas Conocido en el mundo por las dos No hay fiesta ni reunión que nos rían Cuando cuentan chistes de pastos No hay fiesta ni reunión que nos rían Cuando cuentan chistes de pastos Eres despensa del sur de mi país Eres despensa del sur de mi país Aquí donde Colombia comienza El Galera es celoso por ti Aquí donde Colombia comienza El Galera es celoso por ti Portín, 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 portín Portín, 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 portín Y en Medellín Para que no bailes las niñas lindas Carolina y Paula Andrea ¡Hoo!